Bueno, bienvenidos a todos, estamos en el micro de noticias número 10, ya pasaron tres meses. La verdad es que pasa rápido el tiempo. Bueno, vamos a arrancar con algunas noticias cortitas para hoy y después con las dos cosas más importantes del evento hoy de Ubisoft y después luego con el anuncio de Xbox. Hubo unas noticias sobre Electronic Arts, dos noticias importantes. La primera es que por suerte la queja de la gente tuvo sus frutos. Entonces, Electronic Arts, luego de repartir el UFC 4 a todo el mundo, a la gente que haga las reviews, al tiempo actualizó el juego y luego de actualizado el juego, mientras estás jugando te aparecen publicidades, por lo cual a la gente no le gustó mucho. Unos copados. Un juego full. Así que te aparecen publicidades de The Voice, de qué sé yo, no sé, de un montón de cosas. Eran unos corteles muy groseros aparte, entrataban toda la puta pantalla. Sí, 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 la verdad que como resarpado el tema. Y resulta que después, fijándose, en el UFC ya lo venían haciendo, que el UFC 3 ya se venía haciendo desde el principio del año. Estaban testeando a ver qué tanto la gente le molestaba, qué tanto se quejaban. Si se quejaban mucho, como cosa de tener que quitarlo, o si se quejaban más o menos, y lo podían dejar. La cosa es que hubo, digamos, tanto disgusto por este tema que la gente se manifestó y Electronic Arts tiró una especie de perdón, disculpas, bueno, se nos chipoteó. Lo vamos a sacar y demás. Sí, fue sin querer, fue sin querer queriendo. Sí, pasa, pasa. Exactamente, fue una cosa así, una prueba. Había gente que estuvo investigando al respecto y encontraron notas de, más que nada, aparte de negocios, de empresas, cuando estaban haciendo, creo que en Wall Street y demás, sobre las noticias de implementar nuevos sistemas de marketing, así que bueno, el testeo no salió del todo bien, y por suerte se supone que van a remover las publicidades, así que la gente que compra los juegos no va a tener que soportar ese tipo de cosas después de haber pagado 60 dólares o más, en el caso de Argentina y otros lugares. Luego tuvimos también una cosa, una noticia importante sobre el Game Pass que se une a EA Play, el sistema de, como llamar, de suscripción de EA, se suma a Game Pass con Game Pass Ultimate. En realidad igual es un, digamos, en la parte de EA Play sería el básico básico, creo que te permite jugar unas horas a los juegos, y no son los juegos nuevos, son los juegos, digamos, más de catálogo. Pero bueno, tenés la posibilidad, si querés, de sumarlo, viene gratuito con Game Pass Ultimate, así que es algo súper, parece que está buenísimo, súper positivo, y la gente que tiene Xbox o PC va a poder disfrutar de las dos cosas al mismo tiempo, gratuito, así que si viene gratis, está buenísimo. Después, ¿qué más? Hubo un video que fue en línea de Nintendo, donde se anunciaron varios juegos que estuvimos hablando de otro día, estuvimos hablando de otro día con Mario Kart, ¿no? Sí, que es el 35 aniversario de Mario. Claro, pero lo que yo no sabía es que en el caso del 35 aniversario de Mario va a estar disponible solamente por seis meses. Lo cual va a generar que toda la gente se mate por comprar el juego, no se entiende muy bien. La verdad que, o sea, el compilado con el Mario Galaxy, el Mario Sunshine, el Mario 64, está buenísimo. No sé por qué, cuál es la decisión de hacerlo, justo se da, creo que termina en marzo, para cuando termina el año fiscal. Hay gente que especula que puede ser que con el supuesto lanzamiento de la Switch Pro, eso haga que, no sé, capaz que te hacen el colección versión 2.0 y tengas que volver a comprarlo, porque de hecho con Switch no se sabe nada si es que va a salir una nueva consola, qué pasaría si vos tenés cartuchos de la consola anterior y demás. Así que, por ahora se anunció esto, que es una movida rara, lo único que va a generar es que todo el mundo se mate y que la gente lo revenda, este tipo de cosas, se haga su negocio, que es bastante despreciable. De hecho, para que se den una idea, el juego todavía no salió y ya hay gente, distribuidores, mejor dicho, subdistribuidores, ya vendiéndolo más caro. O sea, el juego no sale y ya están haciendo negocio, para que se den una idea. Esto ni siquiera llegó a manos del consumidor, el producto. Esto sucede siempre. Es muy raro el modelo de negocio, porque yo te puedo entenderlo. No, claro, si me decís que es un poco... Que una edición física sea limitada, ponele, es algo súper especial, buenísimo. Pero que algo digital tenga fecha a tope de caducidad, o sea, es digital. Sí, en todas las plataformas, tanto físico como digital, va a ser solamente... ¿Por qué habrías dejado de querer vender un juego? Claro. Sí, la verdad que no se entiende. Tengo la lógica de eso. Inentendible. Así que bueno. ¿Será que Nintendo está un paso más allá y nosotros no vemos la luz que ya groné? No, siempre juegan con eso y siempre hay una especie de... Sí, nosotros teníamos 100 millones de consolas y nos quedamos sin. Y en realidad, cuando vos... Si estás dentro, digamos, del ámbito comercial, te das cuenta que esas consolas que dicen que están hechas, no están. Lo cual genera... Claro, pero por eso te lo puedo entender en el ámbito de lo físico eso. Pero en lo digital... Sí, no tiene sentido. Pero siempre juegan con esto de que hay consolas y no hay, y todo el mundo se... Digamos, se mata por conseguirlas y genera un mercado alternativo gris, negro, como quieran llamarlo, que termina perjudicando a los clientes. No tanto en Estados Unidos, donde vos tenés... Donde no podés cobrar, obviamente, más de 60 dólares el juego, salvo que sea eBay y demás, que lo pagues así. Pero, digamos, en países donde vos tenés que importar, terminás pagando el juego muchísimo más caro porque el costo te aumenta. Entonces, bueno, complica muchísimo las cosas. También tuvimos el revelado del multiplayer del Call of Duty. A mí la verdad que me gustó mucho la presentación. La verdad que el juego de lo que mostraron me pareció interesante y la presentación bastante dinámica. No sé si vos estuviste mirando también, Leonel. ¿Te gustó? Sí, la presentación estuvo muy bien, pero el juego falta, falta. Hay cosas muy preocupantes que estuvieron saliendo de la gente que lo probó. El hit registration parece que es medio choto. Y es como un paso atrás de lo que es Modern Warfare. Así que si te gusta Modern Warfare, quédate en Modern Warfare. Pero, no sé, vamos a ver, porque por lo que se ve es un mod del Modern Warfare y hasta que no sentir el juego en sí no te puedo decir nada literal. Entonces, estuvo ahora la presentación, eso sí, tuvo dinámica, tuvo piola, estuvo bien. Pero más allá de eso, hasta que no esté la beta... Anunciaron por lo menos el crossplay ya de por sí que va a tener... Sí, eso era obvio, esperable, pero el resto vamos a ver, porque ese es el Modern Warfare, es un paquete ultra completo y no tiene ni un año el juego. Y ese es el tema, es como que decís, bueno, ahora yo juego todos los días, ahora qué hago, sé que voy a comprar el nuevo. Qué hago, o sea, dónde va la comunidad más o menos, el otro cuánto tiempo más lo van a actualizar. Sí, no te da mucho tiempo como para seguir... Claro, dejadme eso que pasa con Battlefield. Es decir, en Battlefield te lo lanzan cada suficiente tiempo y acá es uno por año, ¿sabes? Que es uno por año y es como que da para más el Modern Warfare, está, pero re fresco, sigue re fresco. Y sigue entiando contenido re bueno y ahora es este y es como que aliena a la comunidad porque todos queremos jugar lo nuevo. Sí. Y entonces decís, bueno, sí, pero estaría bueno que le den hasta poner, no sé, que salga en marzo, abril el juego, pero olvídate, no va a pasar. El resto, nada, lo hablamos cuando lo juegue porque es difícil, es difícil, vos lo ves y es un Modern Warfare. Y ya está, así que no sé. Bueno, a ver, veremos qué pasa. Vos, Pablo, estuviste mirando con respecto al anuncio de NVIDIA, a ver, no sé qué estuviste investigando, a ver si va en tu máquina. No, sí, estuve viendo, a ver, estuve viendo si va mi máquina, estuve viendo si tengo que donar un riñón o un corazón o qué carajo tengo que hacer para comprar una. Viste que anunciaron la 3090, la 3080, la 3070, la primera que sale es la 3080 a 700 dólares, la 3090 es el tanque super elite que va a costar 1.500 dólares y no sé en este país quién se la va a poder comprar. Pero la más interesante es la menor, que es la 3070, que va a ser la más económica a 499 dólares, que cuesta menos de la mitad que la 2080 TI y es mejor, rinde más. Y eso provocó toda una revolución y unos memes increíbles. Yo aproveché para hacer una encuesta sobre eso, sobre los precios y cuánto estás dispuesto a gastar y quedó primero, obviamente, la más económica. En general, la gente, cuando hay 3 SKU, apuntan, o te vas al tope, ahorrás los mangos para ir bien al mango, o te vas por el económico y al mismo tiempo vas ahorrando para cuando salte a una nueva generación. Y fue medio escalado, fue medio así también, ¿no? Así que yo también, a mí me gustaría cambiar la placa, tengo una 1060 y si bien no juego tanto en PC, sí para el uso general de la máquina, edición y eso, así que mínimo quiero saltar. Tengamos en cuenta que el mínimo, estamos hablando de 500 dólares en Estados Unidos, más o menos, entonces tampoco es tan poca plata, ¿no? No, no es poca plata para nada, sí, yo también estuve con los últimos juegos de Death Stranding, Horizon Zero Dawn y Flight Simulator, estuve viendo que mi compu, si bien lo corre, tironea, ¿viste? Jode, uno siempre quiere que vaya todo fluido y hermoso, ¿viste? Entonces uno sueña un poco, a ver si la puedo cambiar la placa por ahí, podemos mejorar un poco la cosa. También estuve viendo por el lado de las fuentes, las fuentes van a requerir mínimo 650 para arriba, al menos eso es lo que se está recomendando, la 3090 y la 3080 van a requerir por lo menos de 700 para arriba, siendo la 3070 la más económica, mínimo 650 watts. En ese caso voy bien, porque yo tengo una de 700 de Thermaltake, vamos bien con esa. Nada, eso, estaba viendo por el tema de los juegos, ¿viste? Y se armó toda una revolución, por eso que te digo, de que la menor de las tres ya están diciendo que es superior al modelo más alto de ahora, ¿no? Entonces se armó una batahola. No sé qué me dirá mi amigo Lio. No, está re bien, o sea, es Early Adopters esto, tengo una 2080Ti, como les comentaba antes, y no me jode para nada. Pero olvidate, pero con una 80Ti tenés para años, tenés para años. Sí, igual pienso cambiarla. De hecho podés venderla, o sea, en este momento vos podés vender tranquilamente esa y... Pienso cambiarla por una cuestión de cómo de no desvalorizar, ¿no? Claro. Porque vendé la 2080Ti en el, no sé, 2022 y no es lo mismo de ahora, entonces te vas quedando con lo último y le sacás más jugo, guita, a ahora una 2080Ti. Obviamente depende cómo esté todo dentro de un tiempo, pero por ese lado va... Acá no te digo, mirá, el otro día estaba viendo que una 970 la venden a 15 lucas. Claro. Claro. Está bastante bien. Pero sí, además lo que es 4K, ahora sí, pensé que iba a tardar una generación más, igual vamos a ver. Pensé que iba a tardar una generación más en tener... Igual, de vuelta, vamos a ver, 4K, 144 frames, vamos a ver, pero una 3090 puede ir, porque lo que se apuntaba es eso. Ya 1080, 144 frames con RTX puede levantar, pero 4K ahí es distinto. Imagínate un Cyberpunk 4K con RTX tratando de llegar a 144 frames. La verdad que tengo muchas ganas de ver cómo funciona, no solo ese, sino el Fire Simulator con una 3090. No, seguro, obvio, pero yo te digo, yo te digo, a 60 me conformo. No, no, pero jugá, posta, cuando estés con 144 frames es otra cosa. Es una ridícula lo que te estoy diciendo, y decir, no, pero el ojo humano, tú la da, cambia en serio. Mismo brouseando, el truquito de entrar a Google Maps con 144 frames versus 60, te cambia, te cambia. Pero, bien, nada, muy bien, muy buenos anuncios y bien ahí poniendo la bala con el precio. Vamos a ver qué pasa acá con el precio. Eso era esencial con envidia, con envidia era esencial el tema del precio. Y ahora tenés para elegir, y con la 3070, chao. Yo también, vamos a empezar a estar bien por esa. La 3070, la compra comunitaria. Yo ahora estoy mirando de lejos ahí. Y acá, mira, para este mes supuestamente algo estaba entrando, no sé si iba a entrar. Es la última, de hecho, la más barata es la última en salir, en octubre. Sí, sí, la que sale ahora es la 3080. La primera es la 3080, la del medio. Sí. Vamos a ver. Es pronado. Ya en la semana que viene se levantan los embargos de la 3080, aparentemente. Y para fin de mes ya tenemos el embargo levantado de la 3090. Genial. Así que vamos a ver bien los Bench. Pero igual. Vamos a ver con él. Ah, va a ser descomunal. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar con lo que estuvo hoy, el evento de Ubisoft, Ubisoft Forward. Estuvieron mostrando varias cositas. En principio arrancaron con lo que es el cambio del juego que se ha demostrado ya hace un tiempito, que es el Gods and Monsters, que cambió de nombre, ahora se llama Immortals Fenyx Rising. Se cambió también un poquito el estilo del juego, ¿no? El juego se hizo un poquitito más maduro, por lo menos a lo que se ha demostrado. A mí me gustó, me promete, la verdad que tengo ganas de jugarlo. Pero quizás en algunas cosas de gameplay lo vi y me pareció un poquito God of War y ahí abriendo el chest, haciendo fuerza y como que... Está bien que la mitología no es que la podés adaptarla como vos querés y hacerlo y nada. Es una sola y digamos no le vas a poner otros nombres a los dioses del Olimpo. Nada de eso. Pero la verdad que parece otra, digamos, otro take a una historia o a una mitología. Así que, por lo menos a mí en particular, me resultó interesante y veremos a ver cómo sale. No falta mucho, sale en diciembre. Está lindo, pinta lindo, pinta lindo. Así que está bastante interesante. Después se mostró... Yo la verdad esperaba otro, algo nuevo o otro estilo. Teodráficos, que fue terminado siendo un remake de Prince of Persia's Sons of Time. Que, bueno, antes lo hablábamos un poquito antes de empezar el streaming. Es un remake, no es un remaster. No, es un remaster. Es un remaster, es un remaster. Es un remaster. Es un remaster, pero parece un remaster de... A mí me parece como si fuera un remaster de otra época, para PlayStation 3. Para Play 3, para Play 3. Es un remaster gráfico, porque el remake sería... Remake es recién evil. Claro. Rehacer mecánicas, rehacer... De cero, hacerlo todo de cero totalmente distinto. Claro. Si vemos mejorar el gráfico, no... Como que no... Está bien, convengamos que lo que se estuvo haciendo de remasters de HD, de juegos clásicos como Devil May Cry y ese tipo de cosas, no hay mucho cambio. Acá le cambiaron un poquito los assets, pero tampoco... O sea, a lo que voy es tanto esfuerzo para que se vea como un juego un poco outdated, así como medio de otra generación. Es una lástima, la verdad, pero no sé, veremos qué sucede, cómo les va. Yo esperaba, aunque sea ese famoso video que se filtró de gameplay de ese Prince of Persia, no sé si ustedes llegaron a verlo. Eso, hubiera estado bueno, no nuevo. La verdad que hubiera estado bueno ver algo así, algo más arriesgado. Era bueno, era malo, pero por lo menos algo que tire para arriba, para de acá al futuro. Y esto es como que es casi mirar al pasado con la una... No sé, es un gasto de esfuerzo que la verdad que no... No sé. Esperemos un poco, vamos a ver cómo va con ese tema. Es poco arriesgado. Es poco arriesgado. Exactamente. Después pasamos el Skull Pilgrim vs. The World, la edición completa, que viene con DLC, con algunas cositas. Un poquito bien arcade. El clásico tipo 8 bits. Está buenísimo. Hay que jugar, hay que jugar de A4, eh. De A4, eh. Sí, 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 sí. Esa es la verdad que da para... Era lo que yo estaba esperando hace años. Para la copa. Sí. Se ve lindo, se ve con amor. Está bueno. Ese va a estar Piola. Después... ¿En dónde va a estar? Yo pienso que están todas las consolas. No creo que... Xbox One, Play 4 y PC. Sí. ¿En Steam bastaron? Ah, ¿no está en Switch? No sé si en Steam decía PC, ¿no? Decía... No, Switch no decía, eh. Decía Play 4, PC y Xbox. Qué lástima, porque podían haberla pegado, parece bien, para Switch. Me parece que yo la había en Switch, ¿no? Sí. Bueno, después lo vamos a fijar y nos fijamos. Vamos a fijarnos bien, para. Sí. Vamos a fijarnos. Tenemos algo de datos. Mientras... Sí, está para Switch. ¿Está para Switch? Ah, bueno. Sí, está el anuncio. Switch, Switch. Sí, sí. Corrijo, está para Switch. Está el anuncio en el canal de Nintendo. Después se mostró que la gente de Steam está haciendo un juego que se llama Raiders Republic. Yo pensé, al principio, cuando se mostró, parecía el Trailer Rising y después cuando empecé a ver que había otros deportes incorporados, este... Bueno, ya parecía otra cosa más. No es quizás el tipo de juego que yo jugaría, pero bueno, vamos a ver si es divertido. Capaz es divertido para jugar, la verdad es mucho... No me llamó la atención, no sé si ustedes... Está lindo, me gustó, me gustó. ¿Te gustó? La verdad que piola, piola ese tipo de título que... Sí. Que espero, variado. Hubo una muestra más de algo que era una especie de tour virtual de la catedral de Nintendo Entertainment, que supongo que estaba ahí mencionado entre medio, que no sé bien mucho en el contexto de los juegos, si estaba para poner, y lo que es el Far Cry VR, Diving to Insanity, que parece de los videojuegos esos que hay en Japón, hay algunos lugares donde podés ir a jugar VR, y estás en una habitación gigante como el Laser Shot, si se acuerdan, pero VR, y vos estás disparando y demás, así que parecía algo medio así, vamos a ver qué tal se desarrolla, es como lo mismo que vimos a través del Medal of Honor, me gustaría ver cómo se mueve, así no salgo todo tirado en el piso a los 10 minutos, lanzando por estar mareado. Necesita amor el VR, loco, necesita amor. Sí. Pero bueno, hay que ver con las generaciones nuevas si tienen un refresco bien fuerte, eso va a ayudar muchísimo a reducir todo el tema del mareo y demás, así que, pinta bien, puede llegar a ser divertido un MP con ese estilo de gráfica y escenarios y mapas, así que eso como que promete, ¿no? Y bueno, vamos a ir, creo, dejamos este final para cerrar con el anuncio, después del, no sé, el cortito leak, alguien le contó a alguien y en 10 minutos... Un bajarito. Un bajarito de Xbox, Xbox Series X en 299.99 y Xbox Series X en 499, ambas se lanzan el 10 de noviembre, el pre-order comienza el 22 de septiembre, en opiniones, voy a empezar... A mí me gustó, el diseño, se burlaron mucho, el diseño de tipo parlantito, de la consola chiquita, a mí me parece simpático, no está mal. Yo quiero entender bien qué carajo es esa cosa redonda, ¿es para darle ventilación? Sí, sí, es lo que tiene la Series X arriba, pero de alguna forma tenía que escapar por algún lado, así que me quedó otro, me parece. Claro, para que no le pase como la Xbox 360, para que no se le queme el madre. Sí, y la máquina, bueno, apunta a tener, si no me equivoco, es 1440 de máximo de resolución. A 120 FPS. Sí, lo que ellos decían es que pensaban que había necesidad de una máquina que no necesite tener una TV de 4K. Claro. Igual prometen streaming media en 4K, eso sí lo prometen. Claro, qué sé yo, capaz es una consola, al precio de 2.99 tampoco me parece excesivamente, es barato, pero no me parece excesivamente barato para lo que tiene, porque si vos pensás Xbox One X, andaba más o menos por esos números y tiene más posibilidades. Esta, obviamente, seguramente, o sea, el hardware es nuevo y tiene otras cosas, pero bueno, no sé si capear un poquito la consola para ahí en 2.99 sea una buena opción. y es totalmente digital, si no me equivoco, tiene 512 de memoria. Sí, 512. De ese sí. Lo cual, con un Call of Duty... Un Destiny 2. Un Flight Simulator. Sí, ya trajo. Es verdad. El Flight Simulator pesa 110. Es verdad. Qué difícil es. Bien, así que te vas a quedar rápido sin espacio. Y otra cosa que también se filtró por ahí, es el precio, no sé si lo llegaron a ver, el precio de los SSD externos de Xbox, el de 2TB. Vi el titular, pero no vi el precio. Como 300 dólares. Otra que Apple con los accesorios, ¿no? Sí. Aparte, con el tema de que no tenés prácticamente exclusividades en Xbox y que tenés todo el catálogo con esta cuestión del ecosistema de Xbox Game Pass y que yo. Puedes en PC, porque para... Además te pones la máquina a full y... Hoy por hoy es en PC y mañana, depende, si tenés una buena PC y tenés el Xbox Game Pass, ya está. Sí. Claro. Igual ya lo hablábamos, no es que Xbox... Xbox está... Claro. Xbox piensa eso. No, no, pero... Y yo creo que está relacionado también. No, no, pero... Saquen el modelo del mercado que no es competitivo. No, están cambiando... Parece que la competencia como que se movió a otros lados. Xbox está ofreciendo un servicio y Play está ofreciendo una consola. Son dos cosas distintas. Xbox ofrece un servicio donde vos tenés como si fuera el cable que compras en tu casa, de hecho va a haber un plan para que vos, en Estados Unidos por lo menos, y seguro en países donde sale oficialmente a precio real, puedas comprar la consola como en cuotas, como decís, bueno, yo pago este servicio que sería el Game Pass Ultimate, digamos que es eso, y vas pagando mes a mes la consola, como que será, no sé, en cuántas, en cuánto se va a dividir, en cuántos pagos, y vos tenés, estás comprando el servicio, para el cual, para ese servicio necesitas tener la consola. Es al revés el approach. Entra en el modem, básicamente. Claro, exacto, es básicamente eso. El modem sería lo que es la consola en el caso de esta. Habría que ver cómo funciona. Para alguien que no tenga muchas pretensiones, supongo que está bien. Así que por ese lado... Para alguien familiar, no muy hardcore, es un golazo, 300 golazo, es una muy buena opción. Y lo de Microsoft es obvio que eso ya quería... No vi el peso de la consola chiquitita, no sé si en algún lado figura... Maybe. A ver. Eso me gustaría ver más... Sí, ellos quieren tirar para su ecosistema, ya era obvio. No, están las medidas. Para anunciar que los juegos iban también... No tiene peso, ¿no? No, no pesa nada. Las medidas, no más. Tiene aire adentro. Bueno, Xbox había dicho que no van a tener exclusivos hasta no sé cuándo. O sea, ellos mismos te están diciendo, mirá, nuestro enfoque es otro, ¿no? Así que, bueno, eso puede ser para que no tengan muchas pretensiones. Y, bueno, no quiera ni siquiera, digamos, tener que estar atado a tener que tener un televisor de 4K o eso. Bueno, va a estar súper tranquilo. Supongo que la consola va a transformar muy bien. Tiene el SSD, o sea, tiene la tecnología... Tiene la Xbox Series X, así que, por más chiquita, digamos, ¿no? En cuanto a Teraflops y demás. Pero en el general del hardware es básicamente... Va por ese lado, por lo cual, todo lo que tengas que te corra en esos 1.400 va a andar súper bien. Así que, por ese lado, es una buena opción como servicio. Como decía, es totalmente digital. Así que, si no, estás eso... Va para otro lado. Y, bueno, la otra consola, el precio ya era como bastante cantado. 499. Trae el lectora y demás. Y, bueno, creo que comparte esa... Si te querés comprar esa consola, sí o sí sería muy tonto no tener Game Pass Ultimate. Creo que, por más que te salga más caro, creo que está en, no sé si 99 dólares. No sé cuánto va a estar el pack que incluye lo de EA Play. Así que esa combinación va a ser una combinación que va, seguro, a jugar mucho un rol súper importante en esta nueva generación, ¿no? Con respecto a Play. Y ahora, bueno, solo queda ver qué es lo que hace PlayStation con su consola. Y ver cómo maneja el tema de la versión más pequeña, solamente digital. Que, no sé, comercialmente para mí es medio un fracaso. Vamos a ver cómo lo tenemos. Me parece que va a ser un 80-20 o algo por el estilo. Inclusive más en favor de la que tiene la lectora. Es por una diferencia que seguro no va a superar. Yo dudo que supere los 100 dólares. Tenemos en cuenta que seguramente cueste 500 dólares la PlayStation 5, la digital. No sé si ustedes piensan que va a salir menos de 400. Yo pienso que va a estar esos 100 dólares, va a ver la diferencia, ¿no? Entre 4 y 4.50. Sí. Sí, lo mismo. Más o menos lo mismo. Así que nada, me parece que va a dividir un poco el mercado. La gente que tenga negocios, mucho no le va a servir. Y también esto de, también en lo digital, si bien podemos todos los que somos usuarios estar de acuerdo o no con lo digital, en términos a lo que es la parte comercial, desaparecerían un montón de negocios, lo cual no le sirve a mucha gente, sino que sirve que haya más negocios, más alcance para las personas, más posibilidades también de conseguir no solo físico como digital. Así que, veremos qué pasa. Yo en el caso, no creo, ni loco me tiro a comprar algo solamente digital, porque aparte tengo también discos de... Y va yendo para atrás, la generación de PlayStation 4 o Xbox, tenés también mucha gente que adquirió productos físicos y que los puede volver a utilizar. Comprar una consola que sea solamente digital es, qué sé yo, o sea, es algo que les puede regalar. No, regales los juegos o algo, tener la posibilidad de usarlos o no, después decidís si lo vas a usar o no, pero tenerlo ahí es súper importante, así que veremos cómo sigue todo esto. Así que creo que con eso ya... Bueno, hoy estuvo... no sé si fue cortito, ¿no? Estuvimos... Mal palo. Preciso. Palo y palo, bien preciso. Así que bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando, no nos quedó mucho más. A ver si me quedo más. No, no. No, bien, todo bien. Ahí estamos. Bueno, quedaremos para la semana que viene. ¿Y ustedes cuánto especulan que va a sacar el precio PlayStation? ¿De ahí? No sé, yo espero que lo digan antes de mi cumpleaños, que es justamente la semana que viene. Así que... A Juan Carlos, a ver si se ponen las pilas y me dan una alegría y se puede preordenar, por lo menos. Estuvieron mandando esto de que a ciertos usuarios les estuvo llegando la opción de poder preordenar, te llaman o te, si estás fuera de Estados Unidos podés preordenarlas con la condición de que la mandes a alguien que viva en Estados Unidos, no te quitan por lo menos esa opción, que está bueno. Pero vamos a ver, bueno, cuándo arranca todo y empieza de una vez esta pelea, porque está muy lento este año con todo lo que pasa con el COVID y necesitamos un poquito más de ruido de las compañías. Así que, bueno, vamos cerrando esta edición. Nos vemos la semana que viene, esperando que salga alguna cosita de Sony interesante. Y nada, nos vemos. Nos vemos, gente. Cuídense, dale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.